Juan Collado Señor Collado, ¿usted es qué de esta estación de combustible? Propietario Propietario, Juan Hábleme, señor Collado ¿Qué fue lo que pasó anoche, por favor? Lo he hecho Me marran en Guachimán Me rompieron la caja fuerte Llevan pistolas, llevan escopetas, se llevan todo Pero nada ¿Qué cantidad de dinero se llevaron? Aproximadamente dos millones de pesos ¿Cuántos vigilantes tenemos aquí de noche? Tenemos un solo vigilante, pero es 24-7 aquí O sea, vigilancia de día y de noche Claro Se llevaron la escopeta del vigilante Lo amarraron, lo trancaron ¿Estás solo? Sí Cuéntame, ¿cómo pasaron los hechos? Me amarraron y me metieron en el cuarto ¿Cómo tú te das cuenta de que ellos habían penetrado? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo lograron entrar? ¿Qué tú sepas? ¿Qué tú estabas haciendo? Apagando la lámpara de la marquesina ¿De la marquesina? Sí ¿Y? Y ahí me amarraron, me metieron en el cuarto Y me arroparon ¿Eso fue como a qué hora? Como a las 10.40 por hora ¿De la noche? Sí Nosotros me arroparon, me metieron en el cuarto ¿Qué? Gracias.